Para fortalecernos, porque de hecho venimos trabajando desde tiempo atrás, entonces como que esto va a dar el inicio a otra patadita más para avanzar, para llegar a la alcaldía. ¿Y qué espera usted, qué ofrece a sus ciudadanos, a diferencia del alcalde actual que también busca la reelección? Pues mira, yo primero que nada, lo que vemos en cuanto llegamos a Tecate, la pavimentación, ¿verdad? Es una, pues cómo te diré, es una pena que llegues a Tecate y lo primero que encuentras es un montón de baches. Y en todas las ciudades es la misma. Entonces, pues eso será una parte muy importante, arreglar lo que es los servicios públicos, porque también el alumbrado, el panteón municipal, la inseguridad es allá también de cajón. O sea, son varias prioridades que tenemos, pero mi reto es ese precisamente, ¿verdad? Arreglar toda esa situación que están padeciendo ahora los tecatenses.